El Museo Cristina García Rodero de Puerto Llano acoge la exposición El Cuerpo Ausente, una exposición que recoge pequeños relatos, documentos oficiales, vivencias y recuerdos sobre las 4.000 personas que murieron a causa de la represión posguerra en la provincia de Ciudad Real. El equipo de investigación de mapas de memoria en la provincia de Ciudad Real lleva 13 años recopilando información para dar visibilidad a todas las historias. Hablar sobre cómo las personas que perdieron, por eso se llama el cuerpo ausente, las personas que tuvieron que vivir con alguien ausente, enfrentaron su vida cotidiana, vivieron con sus recuerdos y también cómo las personas que estuvieron encarceladas y fusiladas se comunicaban con sus seres queridos. El alcalde de Puerto Llano, Adolfo Muñiz, ha señalado la importancia de conocer la historia para no volver a repetirla. Es preciso conocer de dónde venimos y el pasado que tenemos para no volver a repetirlo. Y esta es una exposición que creo que es muy importante que la gente la conozca porque es una parte muy importante de nuestra historia. Y conociendo la historia así podemos ir moldeando el futuro. José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real, ha destacado la calidad de la investigación y su nivel de profundidad en los estudios realizados. Convierte a la provincia de Ciudad Real en ese lugar de nuestro país donde mejor se ha investigado, se ha estudiado y se ha tratado todo lo que tiene que ver con nuestra memoria democrática y con la represión franquista en el territorio provincial. Una exposición que pretende dar visibilidad y hacer sentir de cerca las vivencias y maneras de afrontar la vida con un ser querido ausente.